Hola, mi nombre es John Zuniaga, nací aquí en la Cota 905, empecé a narrar baloncesto desde mi barrio y así fui mejorando poco a poco hasta llegar a la pantalla grande. Hoy en día soy narrador profesional y esto ha impactado de manera positiva, ya que muchos niños, jóvenes y adultos, porque no, tienes que siempre confiar en sus sueños, para que vean que los sueños si se hacen realidad. ¡Gracias!